La anatomía del pensamiento Del tamaño de tus apegos es el tamaño de tu sufrimiento Y en esta ocasión no me quiero referir a las personas ni a las cosas Me quiero referir a la causa de todos los apegos que es el apego al pensamiento El mundo está cambiando Las situaciones están cambiando El problema es cuando las personas no cambian sus pensamientos Y tienen una manera de pensarse a sí mismas Tan obsoleta, tan caduca Una pinche manera de pensar como un vehículo viejo Parado en el periférico que ahí lo dejan ¿De qué tamaño tú te estás apegando a tus pensamientos? Es la pregunta Tal vez ni siquiera te vayas a cuestionar ¿Y cuáles son las repercusiones que trae este apego a lo que pienso? Porque no me duele lo que pasa Me duele lo que pienso acerca de lo que pasa Estudiemos este tema Tengamos las herramientas para entrar En lo que es la anatomía del pensamiento Y podamos despegar Este apego Que sientes acerca de lo que estás pensando Bienvenidos a Anatomía del Pensamiento